La Tierra Cede Bienvenida a tu programa favorito, zorra, Freddy Krueger ¿A dónde vas? Me voy arriba a buscar una cama, estoy cansado Yo necesito un lavabo Dios, este sitio hace que el albergue parezca el Rich Perfecto Bueno Al menos es mejor que la calle, ¿no, Carlos? Esto está bien Ahora a dormir un rato Y mañana yo haré que salgamos de aquí, seguro ¿Por qué aquel chico dijo que no durmiéramos? Porque está como un centero El loco favorito de Maggie ¡Carlos! 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 ¿Tracy? ¡Carlos! ¡Tracy! ¡Carlos! ¿Tracy? Por aquí ¿Listo? Sí, sí, claro ¿Por dónde? Vamos ¡Tracy! ¿Tracy? ¡Eh, eh! ¡Vamos! ¡Tracy, ¿dónde estás? ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¿Mamá? ¿Mamá? Creo que no oyes muy bien Creo que tendré que limpiarte bien los oídos No, no, por favor Me he portado bien Tú no lo entiendes He sido bueno, mamá No, no, no me dejes sordo Por favor Lo siento ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Kahn! ¡Los! Préstame tu oído ¡Noooo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! No, no. 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 No, no, no. No, no.